Hola a todos, estamos en Battlefield 3 y hoy os voy a traer un trolleo a C4, a ver si soy capaz de trollear a C4 o me trollean ellos a mi. A ver, C4, aquí, en mano, C4 en mano. No, 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 empezamos mal, empezamos mal. A ver, no, segundo intento. Intento número 2. Colocando un poco de C4. Haré estallar algunos capaces colocando C4. Nadie, nadie va a venir por ahí. Ojo, que malas personas. Vamos a venir para acá, coño. La leche se ha puesto al C4, ahora me quiero morir. Mierda, mierda. File número 2. Esto del C4 es más difícil de lo que yo pensaba. Joder, macho, ¿dónde está el pavo? Míralo. Vamos a subir ahí, a ver, explicármelo. Retarde, les quería trollear a C4. Hola. Ahora, ya está. Demasiado eran tres. ay dios mío no voy a poder trolear no en serio que asco mierda campers ojalá y te pudras en el infierno no me ves no en serio en serio no tío me voy a poner C4 por detrás me disparan por ahí detrás ay 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 come un ratón a granada no le daré me está saliendo mal muy mal dios mío mierda spas quien inventó la spas se lució uno por ahí otro por ahí a tomar por culo hijo puta el primero que troleo aquí está tu munición aquí está tu munición ahora chale recarga C4 mierda granada para allá explosivo C4 en marcha coca toma dos ja pring pringas bueno hemos trolleado a 2 con c4, madre mía salió en el spawn de los enemigos me cago en la... brisca no me voy a morir, me cago en tío cabrones no me trolle, aquí el que trollea soy yo que para eso la llevo con silenciador vale donde mueren 2 mueren 3 ay 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 donde están? donde? donde? ahí al lado me cago tomate Y me he suicidado. Y soy tonto. Oh, quería poner 3-4. Oh pelines, no me ha dado tiempo. Voy a matar a todos. No me acuerdo donde los he puesto. ¿Dónde los he puesto? Una ahí y una ahí. No, no, no. ¿Dónde está la caja de suministro aquí? No, no, no. Yo que estaba recargando a C4 tranquilamente. Sin hacer daño a nadie. Que no me da tiempo apretarlo, tío. Mira que le he dado, eh, al botón y nada. Ni puto caso. Ahí, ahí. Si. El C4 listo. El C4 está colocado. Cabrón, hijo de puta y maricón. Para que te enteres. Aquí está tu munición, recógela. Anda. Encima me carga uno con granada. Eh. Mi suministro. El C4. El C4 ha sido colocado. Ea. Duele. No. 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 Maldita sea. Yo que iba con buenas rachas de trovea. Digo, el C4. Ay, 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 ay. C4 en el suelo. Nada. Toma ya. Vamos, que vamos pa' bingo. Y porque me cae mal una granada. Y ahorita que ha rebotado. Cabrones. Eh. Ahí ha llegado a muerte con tu acción. Bueno. Al menos no me he muerto. Ahí ha llegado la munición, colega. Un C4. Y seguimos para bingo de trolleo. Mierda, mierda. Quita, me cago en... Ah, estaba al otro lado del camión. C4 está colocado. Ah, me he suicidao. Me he suicidao. Está muerto el pavo ese, tío. Oh. Mierda. Mierda. Pues nada, chicos. Uh, MP silenciador. Pues nada, chicos. Os dejo... Esto ha sido toda la partida de... Explosivo C4 trolleo. Espero que os haya gustado. Os traeré más. Y nos vemos. Like favoritos ayudan. Chao.